ADVERTENCIO Si no estás acostumbrado a escuchar palabras como wey, tacos o bigotes, luego no veas este video Ooooooh... Por si ve lo que te conviene, perro Un carrito blindado, que pedo Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Pauca grande ahí para! Paltan 5 segundos No subes judiosamente que soy un... Putas! Un puto Hele un verga ese wey, va a estar chido, va a estar chido ¡Uuuuuh! ¡No toca verga! ¡Solta, segurada! ¿Te lo mataste ahí abajo? El culo es esperándote, es suyo de cargador, los el culo de mi espejilla. Ay! No mames, no mames. ¿Dónde? En la ventana que este culero empezó a disparar, güey. Qué me hizo, te mando un poquito. Suena. Voy a preparar este culo. Ya no puedo pasar, ya no puedo pasar. Van dos por el... Ay, perdón, me lo señalé, sapo. Tengo el del pinche chaleco aquí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí voy. Son dos, güey, son dos, güey. No, 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 no. Madre, qué es, madre, güey. Qué es ese bugue, esa madre, güey. Cómo te sales bien fácil y mientras para entrar no puedes. Qué me hizo. El culero sigue en la ventana, güey. Está ahí entro, güey. Buena, 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 dale, dale. Ahí está el del estudio, ya vayan. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. No, no, no. No, estaba acostado, güey. Pero yo estaba una bala, güey. Me dispararon una vez y me moría. Es que iba en modo silencio, güey. Si me cambiaba de arma, me escuchaba los pasos, güey. Pero es que no, o sea, no, no, no. No soy psíquico, güey. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Ves gente ahí, sapo? No sé. No, parece que no hay nadie, güey. Sí, pues, aquí están. Espejate, espérate, espérate. Ahí está, ahí a la, a la, a la derecha, o sea, ahí donde, ahí donde está, a la izquierda Déjame, que se invale por ahí Cúbrate, Celian, cúbrate, 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 cúbrate Ahí tienes una, ahí, ahí, apuntamos los ojitos, güey Espérate, 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 Celian Espérate, 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 espérate Ah, güey Ahí está, Simón Mira, 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 mira Ya dispara en la caja No, había un plato, maté a los dos Sí, pero no es para que me maten Me vayan a salir por esa puerta, güey, por esa puerta Puerta bloqueada Por la puerta donde está, Zapo Por acá donde estoy yo, güey ¿Qué estoy poniendo acá? Por aquí, Zapo Por aquí, una de ellos Ah, en cámara lenta, o sea, para que se tarde más, lo ponen en cámara lenta No, 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 no Por aquí, viene Zapo Por aquí viene Zapo, eh, eh, tu, Zapo, Pampu Acá viene el otro Aquí tenemos tres, estamos tres Son los tres acá por donde viene, Jomper, güey Sí, ma, güey, ha inventado un granada Ok Ahí viene uno, ahí viene uno Por ahí Se mató el compadre otro Por ahí vino una, por esa puerta Tu madre se lo trasquiló todo Capo, capo No le quedes Ahí está el vato, me está disparando Ahí lo tienes de espaldas de un perrecho No mames, por que desmatarlo con cuchillo Ahí está ¿Qué haces? ¿Qué haces? No mames, wey No, están matando entre ellos, loco Igual les voy a matar a los tíos Hay una bomba aquí, Axelon, quítamela Un tío Te apague también, ya va aquí Te voy a asegurar Ok, aguanta Ahí así no era Está bien pendejamente Cuidado, eh, cuidado Voy a poner una carga de resina ¡La verga! Bueno, pues no están acá Le pusiste mal, pendejo Ah, bueno Yo le iba a traer primero, wey ¿Cómo entrar aquí, cabrón? Ahí está, ahí está, ahora la puerta antes Se le enfocó para atrás ¿Qué, wey? ¿Qué, wey? ¡Ah! ¡Carga de resina! ¡Ah! ¡Esplótala, wey! De herida, herida, herida Me hizo un penta aquí ¡Ah! Tienen un inhibidor, wey ¡Esplota esa madre, wey! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Excelente! ¿Alguien? ¿Puedes explotar eso, wey? ¿Qué pedo? ¡Ayuda! ¿Qué están haciendo, wey? Pero es que no están explotándolo aquí, wey Ahí están adentro ya, wey ¿Por eso? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? ¿Ahí está un vato ahí? ¡Ayuda! ¿Está uno tirado? ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿Te dije que uno estaba tirado? ¡Uppi! ¡Uppi! ¡Para cuarte todo se lo pasó el viejo! ¡Comiendo monda lo agarro, mira! Es que el otro estaba ahí tirado ¡Sí, man! ¡Y yo lo pido! ¡No mames! ¡Vígame, qué chulo ese viejo guapo güey! ¡Pero soy yo! ¡Ja, ja! ¡Tire a ese negro! ¡Vígame a ese negro, papu! ¿De qué tú мин te den바 hiciste con ese negro? Tu, tu suscríbete ¿Cómo iba la wearing? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vígame! Dale, dale No, 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 no.